Hola, hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand como cada semana en UNLAR TV y en Radio UNLAR. Somos Maximiliano Urán y Ana Isis Villegasárate. Como cada semana hablamos de temas de tecnologías, noticias, aquello que nos pide la audiencia. En particular, esta semana vamos a hablar de una reciente actualización de Telegram, el popular y conocido servicio de mensajería instantánea que esta semana larga una versión premium. Ah, sí. ¿Y WhatsApp? ¿WhatsApp qué? ¿Qué pasa con WhatsApp? Ah, WhatsApp es la aplicación más usada. Y sí, pero ¿qué tiene de nuevo Telegram? Telegram tiene un montón de cosas nuevas y normalmente las novedades de WhatsApp ya las inventó Telegram antes. ¿Quiere que comparemos? Comparemos entonces. A ver, ¿qué cosas tiene WhatsApp que no tiene Telegram o qué cosas tiene Telegram que no tenga WhatsApp? Por ejemplo, los avisos de envío, las tildes. Sí. Las dos las tienen. ¿Videos llamadas? Las tienen. ¿WhatsApp y Telegram? Sí. ¿Mensajes de voz? También. ¿Quién las tiene? WhatsApp. Y Telegram también. ¿Mensaje de video? Ah, para los amantes de WhatsApp es un viaje de ida. Telegram te permite, además de los mensajes de audio, mensajes breves de video. O mandas y te ven tu carita en un circulito diciendo algo. Y por ahí, cuando uno manda audios, no se termina de entender, salvo por el tono y las particularidades de nuestra voz. Pero creo que pronto WhatsApp, que viene tomando todas las ideas de Telegram, va a tomar los mensajes de video. ¿Qué tal? Esa no me la esperaba, en realidad. Bien. Tendría que venir a Telegram, va a descubrir muchas cosas. Cifrado, cuestiones de seguridad, cifrado de extremo a extremo. Las dos las tienen. ¿Y las reacciones? Las reacciones también. De hecho, estuvieron primero en Telegram antes que en WhatsApp. Y ahora, con esta versión premium, ¿cuántas versiones tiene WhatsApp? Cinco. Reacciones. Cinco. Hasta diez va a tener en Telegram para elegir reacciones de lo más diversa. Otra que tiene Telegram y no tiene WhatsApp es la posibilidad de tener un usuario sin tener un número. Si usted quiere tener WhatsApp, ¿qué tiene que tener? Un número telefónico. De hecho, su cuenta está relacionada con el número telefónico. Total. En el caso de Telegram, desde siempre ha sido así esto. Se relaciona con un usuario. No necesariamente tiene que estar vinculada a un número telefónico. Entonces, sería como tener una cuenta de Facebook, Instagram, creando un usuario. Creando un usuario. Sí. Que uno lo puede tener vinculado al número telefónico, como en la mayoría de los casos, o no necesariamente. No pasa nada. ¿Cuál es usuario en Telegram? Pasas a tu usuario, en lugar de pasar el número y lo podés tener sin relacionar a ese número en particular. Otra cosa muy utilizada y que es parte de la principal venta que realiza Telegram en sus servicios. Telegram lo llama la revolución de los bots. Permite usar bots. Por ejemplo, tenés un grupo. Tenemos un grupo de on demand. Sí. Estamos todos quienes... Todo el equipo. El equipo de on demand. Y de repente podemos agregar como un integrante más, en lugar de una persona, uno de los bots. A mí particularmente me encanta el que hace listas. Si yo agrego como un integrante más, un bot que me hace listas. Y vamos todos poniendo una sugerencia de algo. Cada uno de los integrantes aporta. Y cuando llega al final, pongo lista. Sí. Y me da una lista de todos los que aportó cada uno. ¿Sabes para organizar un asado qué práctico que es? Sí. ¿Qué lleva cada uno? De reuniones familiares o los estudios... Para los profesores. El tema de los estudiantes, los nombres. Ya no es como un WhatsApp que tienes copiar y pegar para de luego poner tu nombre en la lista. Es como más estresante y algunas veces se pierden los mensajes. Telegram apuesta muchísimo a la automatización y que los propios desarrolladores permite que otros creen diferentes tipos de bots y los puedas incorporar. Este es uno. Perfecto. Esos apuestan a eso que le llaman la revolución de los bots. Y en el modelo de negocio está claramente marcado. El modelo de negocio de WhatsApp apunta a la publicidad. Te dan todo gratis o dicen darte las cosas gratis, pero mucha publicidad. Sobre todo, no directamente. Uno no ve la publicidad directamente en WhatsApp, pero sí toman tus datos y después te aparecen en las otras compañías asociadas, en las otras plataformas asociadas de la compañía. En realidad te aparecen cosas que estuviste hablando o escribiendo en WhatsApp. Las vas a ver en Facebook, en Instagram. ¿Por qué? Me están espiando. Te están cobrando ese servicio a partir de tus propios datos. No lo puedo creer. La política de Telegram en particular es muy distinta. Quieren que cada usuario no invadirlo con publicidad ni tomando sus datos, sino que cada usuario pague por lo que quiera mejorar. Y a partir de esto es la noticia con la que iniciábamos este espacio. El Telegram Premium. Ajá. Si todavía no la convencí de Telegram, por lo menos para que pruebe. Mucha gente se va a Telegram, prueba o compartimos dos servicios de mensajería. La verdad, perdón, ¿no? Creo que Telegram nos tendría que auspiciar porque le estamos haciendo una publicidad tremenda. Lo vamos a hablar con Telegram. Quizás. Vamos por el servicio Premium de Telegram. A ver, cuénteme. ¿Qué quiere tener uno cuando tiene un servicio Premium? ¿Por qué se va uno a un servicio...? ¿Por qué estamos dispuestos a pagar por algo que ya existe gratis? Por la privatización, por mejoras, calidad. Por mejoras, por calidad. Por ser exclusivo. También. Lo primero que te ofrece es, si vos pagás el servicio Premium, tenés una identificación de que sos Premium. ¿Lo entiendo? Bueno, soy de este selecto grupo que tiene Telegram Premium, pero no es el principal servicio de los que ofrece. Ofrece otros servicios adicionales. Por ejemplo, la conversión de texto a voz. Ese es buenísimo. Para los que recibimos un montón de mensajes de audio y no los podemos escuchar. No me puedo poner a escuchar audio en un lugar que no se puede poner audio. Entonces, lo puedo convertir a texto. Algo que en WhatsApp se puede hacer, sí. Sí, pero uno tiene que usar otras aplicaciones, pasarlos, compartirlos. Implica mayor descarga. Bien. Telegram te permite, con la versión Premium, por ejemplo, leer en texto aquello que nos mandaron en voz. Es muy buena. Es genial. Es muy buena. Las vistas previas entendieron rápidamente que muchos de los usuarios y las usuarias no quieren entrar a ver rápidamente algo y que les aparezca marcado que fue visto. Sí. A ver, en WhatsApp tenemos esta pequeña oportunidad, por así decirlo, de que el visto no salga con el color celeste, sino que salga gris, pero te delata en decir que estás en línea. Ahora quizás es una de las formas. Para aquellos quienes tienen habilitado los dobles, los dos colores, la verificación, la lectura, en su servicio de mensajería, es muy bueno leerlo antes. Sí. Lo que te está permitiendo hoy es leer todo en forma previa. Cuando te aparece la ventanita emergente, que en forma previa puedes ver que te llegó el mensaje, viste que en WhatsApp uno lee una partecita nada más. Sí, es verdad. Bueno, puedes leer todo el mensaje, inclusive ver todas las fotos que te mandaron antes de entrar a ese chat en particular. Ah, ya quiero ser Premium. Fotos animadas de perfil. Fotos animadas de perfil. Siento que la escuché en alguna otra aplicación, a ver. Sí, como un videito. En lugar de, entro a ver a Anaísis, a ver qué foto subió, qué tiene de foto de perfil, un pequeño video, un GIF. Pero eso lo crea uno o se crea solo. No, no, vos lo tenés que crear. Sí. Pero la plataforma te lo tiene que permitir. Hoy Telegram con este servicio te lo estaría permitiendo. Creo que lo he visto en algunas aplicaciones en TikTok, puede ser. Te permiten, hay algunas aplicaciones que permiten subir la foto de perfil animada. Además, doble espacio en todo. Si por defecto Telegram te permitiría 2 GB para un envío, con el Premium es de 4. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿De qué me estoy olvidando? Subidas más rápidas te ofrecen la posibilidad de que sea mucho más rápido el servicio. Y el clásico de Telegram contra WhatsApp es que tiene una nube propia. Mucha gente utiliza las dos mensajerías y sobre todo utiliza Telegram para guardar cosas, porque no te ocupa espacio en otros lugares. Es muy bueno. Entonces tenés todo incluido. Los canales, por ejemplo, tenés un canal o un grupo muy grande, a diferencia de WhatsApp, que vos necesitas ir bajando cada una de las cosas y te va ocupando el lugar, Telegram no. Se descargan automáticamente, o sea, para visualizarlo, y quedan en la propia nube. O sea, la diferencia es enorme y con más razón en grupos muy grandes, porque en WhatsApp podés tener grupos hasta de 256 personas, que es el máximo, Telegram te permite 5000. 5000. 5000. 5000 personas. Y si tenés un premium, el doble, grupos de 10.000 personas, un pueblo completo, una ciudad mandando mensajes ahí y los podés ordenar. Y la última, por si no los convencí, por lo menos que lo prueben, te permite clasificar el tipo de chat. Hoy tenemos cantidades. Uno entra a WhatsApp y que tiene una lista enorme de personas del trabajo, del colegio, de la familia, de juegos, de lo que fuere. Todos, sí. Ya hay un montón de grupos que uno ya se cansa. En el menú superior de WhatsApp, vieron donde ves el chat, ves el estado. Total. Muy similar a esto, porque la estética de Telegram es muy similar. Vos podés ver tipos de grupos. Entonces, los ubicos. Pongo on demand y pongo los de on demand. Pongo estudiantes, pongo familia. Ay, hermoso. Vos tenés divididos los chats por categorías. Es lo mejor para cualquier persona que tiene este toque de, a ver, obsesión por el orden. Perfecto. Tiene sus pros y sus contras. La gran noticia es que tiene un servicio premium que ofrece cosas importantes. Venimos de todo un tiempo donde sí nos cuesta pagar cuando algo es gratis. Ahora, hemos descubierto, y sobre todo con los servicios de streaming, que cuando el contenido realmente es bueno, vale la pena pagar. Y ha cambiado esta cuestión muy cultural, sobre todo en nuestro país, de buscar la forma de hacerlo gratis. Sí. Cuando descubrimos que si pagamos y no es tan caro, y realmente el servicio es bueno, podemos hacerlo. Veremos si es realmente tan bueno y tan beneficioso. Sobre todo que no es la aplicación más utilizada, pero cada vez tiene más adeptos. La verdad, 10 de 10. Hasta a mí me dieron ganas de ir. La semana que viene me cuenta. La semana que viene le cuento. Luego voy a comentar. Nos veremos la semana que viene, estaremos la semana que viene tratando los temas que a vos te interesan. Porque somos On Demand, estamos On Demand. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, decirnos qué tema quieren o no. Estamos escuchando los temas que a vos te interesan. Estamos en Radio Unlar y en Unlar TV. Sale-me. Sombritos. Sombritos.